Esta presidencia no tiene más oradores. Senadora, ¿para qué efecto? Para alusiones personales. Adelante, tiene usted el uso de la palabra, senadora, con mucho gusto. En el momento oportuno, considera el uso de la palabra, esta presidencia sí señala que no va a aceptar moción sobre moción. Adelante, senadora. Gracias, presidente. El PAN ha aceptado sus derrotas cuando ha tenido que aceptarlas. Ha aceptado sus derrotas cuando las actas nos dicen que no ganamos. Cuando se coteja acta con acta. Cuando se coteja cifra por cifra. Podemos, y reitero lo que dije hace un momento, venir a decir todo lo que se pudo hacer en el proceso con el uso de recursos públicos. No estamos hablando solo de ese manejo. Estamos hoy hablando de un tema burdo. De un tema de fraude. De un tema de robo. De un tema de delincuencia. Y eso significó que a pesar de que todas las actas, en el caso de Tlaxcala, nos daban, nos daban por ganadores, nos dan por ganadores, incluyendo las propias actas de otros partidos políticos y las mismas actas que están en poder de los consejeros electorales, alguien abrió los paquetes y anuló los votos. Ese alguien pagado por el PRI, por el gobierno del PRI, por los consejeros que puso el PRI. A eso nos estamos refiriendo. Yo entiendo que habrá en esta tribuna una y mil circunstancias que puedan plantearse respecto de otras entidades federativas. Yo aquí estoy defendiendo a Tlaxcala. Quiero decirle al senador que me antecedió en la palabra si hay quien defiende a Tlaxcala. Aquí está una senadora. Pero hay además miles de ciudadanos en Tlaxcala defendiendo estos triunfos porque nosotros el día de mañana haremos una marcha del partido al Palacio de Gobierno, al Palacio de Justicia para defender lo que legítimamente ganamos. Ahí estaremos. Hay esos ciudadanos que estarán defendiendo el triunfo que legítimamente obtuvimos. Muchas gracias.